Bien, buenos días a todos. Una vez más, vamos a terminar en el día de hoy el ciclo de encuentros interresponsables económicos de los empresarios partidos políticos, economistas y medios de comunicación que hemos organizado, el Consejo General de Economistas de España, la Asociación de Periodistas de Información Económica y el Colegio de Economistas de Madrid, junto con el Instituto de Estudios Económicos, que nos ha acudido también en este proyecto. Nuestro último invitado es el representante de Podemos, es Nacho Álvarez. Nacho Álvarez es licenciado en Economía por la Universidad Conflutencia de Madrid, fue el premio extraordinario de fin de carrera. Es doctor europeo en Economía Internacional por la Universidad Conflutencia de Madrid. Ha trabajado como investigador en el Instituto Conflutencia de Estudios Internacionales y como profesor en las Universidades de Valladolid y actualmente como profesor en el Departamento de Estructura Económica en la Universidad Autónoma de Madrid. Su investigación actual se centra en realizar la influencia sobre el crecimiento económico que tiene en el marco de la zona de euro las políticas económicas de asquería fiscal y de devaluación salarial. Es autor junto a Fernando Luengo y Jorge Urso del libro Fracturas y crisis en Europa, publicado por la editorial Clave Intelectual. Ha sido miembro del Consejo de Relación de la revista Paveles de Europa, publicada por la Universidad Conflutencia de Madrid. También realizó diversas existencias de investigación en la Universidad París VII de Nietzsche de God, el Instituto Superior de Economía y Gestión de la Universidad de Lisboa y a la Westfall University College de Noruega. ¿Tienes la palabra? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí explicando de nuevo en esta ocasión en el Ilustre Colegio la propuesta que desde Podemos queremos hacer para la próxima legislatura. Nosotros pensamos que en el terreno de la política económica es necesario un cambio. Somos firmes defensores de la necesidad de plantear una nueva política económica. ¿Y por qué pensamos que en un contexto donde el crecimiento apunta de nuevo, donde la creación de empleo apunta de nuevo, pensamos que sigue haciendo falta y es necesario un cambio en la política económica, una nueva política económica? Pues lo pensamos fundamentalmente porque consideramos que España sigue teniendo cinco grandes desafíos. Cinco grandes desafíos que de alguna forma son sobre los que me quiero referir. En primer lugar, España sigue teniendo un tremendo desafío en materia de empleo. En segundo lugar, España presenta un gran desafío, quizá el mayor de todos, en el terreno de las desigualdades sociales y económicas. En tercer lugar, España presenta un desafío de una gran magnitud todavía en lo que se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres, en particular en el mercado de trabajo. Y en cuarto y quinto lugar, pensamos que las reformas estructurales que tenía que haber hecho nuestra economía, los cambios estructurales por los que tendría que haber transitado no han tenido lugar, ni siquiera algunos de ellos han iniciado en la presente legislatura. Y por último, España sigue siendo una economía muy endeudada. De hecho, España es una economía que ha incrementado su endeudamiento en los últimos años, en esta legislatura y en la anterior igualmente, y por lo tanto también ahí tenemos un enorme desafío. Estos son los cinco grandes motivos que nos llevan a decir que hace falta una nueva política económica, que hace falta un cambio, que hace falta un cambio que consolide algunos aspectos positivos que ya empezamos a tener, pero que garantice de alguna forma que los grandes desafíos que tenemos presentes son abordados. En primer lugar, en materia de empleo, nosotros pensamos que hace falta un cambio en materia de empleo que tiene que ver con dos grandes cuestiones. En primer lugar, con la cantidad de empleos que necesitamos y que creamos. Pensemos que en este momento seguimos teniendo un tremendo desafío, a pesar del empleo que se ha creado en estos últimos meses, seguimos teniendo un tremendo desafío en términos de cantidades. El Gobierno nos dice que se han creado 900.000 puestos de trabajo en el último año y la realidad es que, antes de entrar en el segundo aspecto del empleo, que es la calidad, la realidad es que cuando uno observa un poco mejor el empleo que se ha creado y en particular lo hace equivalente a empleos a tiempo completo, lo que observa es que no se está creando tanto empleo. Y esto responde básicamente a que lo que se incrementan son los puestos de trabajo, pero no las horas trabajadas totales en nuestra economía. Tenemos un problema de empleo en términos de cantidades y esto fundamentalmente tiene que ver con que el crecimiento que tenemos en este momento todavía no es sólido, todavía no está asegurado para los próximos trimestres y para los próximos años. Porque, aun teniendo una tasa de crecimiento interanual del 3%, la realidad es que buena parte de este crecimiento, como sabemos, responde a factores externos a la economía, responde a factores ajenos a la política económica, fundamentalmente la evolución de los precios del petróleo, la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo y, por lo tanto, lo que necesitamos es que, en los mismos términos, además, en los que ya lo ha planteado la propia Institución Monetaria Europea y el propio Mario Draghi, la política monetaria sea acompañada de una política fiscal de signo contrario. Necesitamos terminar con la austeridad. Hay que finalizar con este ciclo de austeridad que lo único que ha hecho es administrar un tremendo dolor durante los últimos años en nuestro país y permitir que una expansión fiscal acompañe a la expansión monetaria de forma que garantice que el crecimiento económico tiene lugar en nuestro país de forma estable durante los próximos años y, por lo tanto, que el ritmo de reducción del desempleo es más rápido. Para esto, el primer elemento que nosotros hemos planteado, por activa y por pasiva, es la necesidad de un cambio en el patrón de reducción del déficit público. Pensamos que la economía española tiene desafíos mayores que la drástica reducción del déficit público que plantea Bruselas y, por lo tanto, ante la entrada en campaña de Bruselas, nosotros lo que planteamos es que nuestra propuesta es, desde luego, sensible a la reducción del déficit. De hecho, en ningún caso se plantea un aumento, pero pensamos que el ritmo de reducción del déficit tiene que ser mucho más paulatino y que el cumplimiento del pacto de estabilidad debe posponerse hasta el final de la próxima legislatura porque hay una necesidad más importante, que es reducir el desempleo y, por lo tanto, aprovechar los recursos que ya empieza a tener fruto del crecimiento nuestra hacienda pública para reducir el desempleo más rápidamente. Pero, además, el tremendo desafío que tenemos no es solo relativo a la cantidad de empleo que necesitamos crear. Para eso, de nuevo, me remito a las últimas declaraciones de Mario Draghi y a la necesidad de que la política fiscal cambie de signo. Simplemente por hacer un paréntesis y ser claros con esto. El Gobierno ha utilizado un crecimiento del gasto público del 1% durante el último año precisamente para animar el crecimiento económico. A nosotros nos parece estupendo. El problema es que pensamos que esto está completamente vinculado al ciclo electoral y que, una vez que pase el ciclo electoral, lo que tendremos sobre la mesa será precisamente… Gracias. Gracias.